U, A, L, M, A, N, caballero, verga, alemán, ahí viene Todos esperan rápido un video se me adn Provoca que todos me llenan, chupar el pene Mucho pene, mucho pene Mucho pene Mucho pene Me hace el tiro faltama Que, bueno, el tiro faltama me enseño un amigo Que, que está en un canal muy grande Se llama Marco G Tiene ganada, es muchísimos subtora Bueno, lo que me enseño él Para hacer el tiro faltama Es lo siguiente Debe coger la arma Coge la arma, mira Dispare y cambia Salta, dispara y cambia Salta, dispara y cambia Sube la mira y la baja Primero lo dispara y la baja Dispare y la baja Dispare y la baja Bueno, sí, más o menos, sí Debe entrenar mucho para aprender ese, ese tiro Porque yo, yo en la primera vez no, no me salía algunas veces Primero, esto Ahorita, últimamente estoy practicando para hacer ese tiro Mira, primero lo que debe hacer es Correr Saltar y dispara y baja Dispare y baja Se ven Levanta la mira y la baja Levanta y la baja Si, yo tengo el cambio de arma Como Acá arribita Si ve que me tengo el cambio de arma Es lo más rápido Para que la Esto es lo más rápido que Que puede hacer Para cambiar la arma Más rápido, ve Acá me ve Un rapidito, ve Bueno Ahí le dejo Ahí le dejo con el video Bye ¡Gracias!